Yo estoy haciendo público esto en este momento porque quiero aclararle a todo el mundo que no fui yo quien llamó a la policía, que no fui yo quien hizo entrar a Adriana, que el hijo de ella no estuvo presente en esto en mi apartamento. Que sí me enamoré de Robinson Díaz, que sí cometí un error, que soy un ser humano, que cometí un error y sí se trata de pagar las cosas, ya las estoy pagando con el sufrimiento y el dolor que me ha ocasionado esta situación. Que me duele en el alma, como me ha juzgado la prensa, como me ha juzgado la gente por haberme enamorado de la persona equivocada. Todos en algún momento de la vida nos hemos enamorado de la persona equivocada. Yo en este caso no me enamoré ni de un drogadicto, ni de un alcohólico, ni de una mala persona. Bueno, yo en este momento me enamoré desafortunadamente de una persona que era casada. Acepto mi error. Le pido disculpas a las personas que haya afectado este sentimiento que yo tenía. Pero les quiero asegurar que no soy yo la persona maquiavélica que quieren mostrar. Mi único error fue haberme enamorado de él y haberle creído todas las cosas que me dijo. Para mí es muy doloroso, para mi familia es muy doloroso toda esta situación. Es verdad, Julio. Me encerré en mi casa y no quise salir, pero ni a la esquina. Porque entré en una profunda decepción de ver que la persona de quien yo estaba enamorada, de quien yo, por quien yo sentí tantas cosas, lo primero que hizo fue darme la espalda en el momento más difícil. Para mí esto ha sido, yo creo que la situación más difícil que he vivido en mi vida. Pero espero que esta declaración sirva para cerrar este capítulo, para pasar la hoja, para quitarme un peso encima de saber que hablé, que dije la verdad, que di mi versión, que pedí disculpas, que hablé con toda la sinceridad del mundo. Y poder cerrar ya este capítulo que de todo corazón me tiene mareada. Ya no quiero, ya no quiero más presión de los medios, ya no quiero que me llamen más a decirme qué entrevistas, qué primicias, qué portadas, ya no quiero que se siga haciendo de mi vida un show, que no quiero que se siga haciendo de mi vida privada y de mis sentimientos, una carnada para que la gente disfrute de esta situación. Yo creo que ya ha sido suficiente y ya de verdad quiero cerrar este capítulo tan doloroso en mi vida. Sí, Sara. Es muy difícil todo esto por lo que usted dice, porque en una situación tan complicada se han hecho todo tipo de juicios morales, de una situación en la que todos han salido perdiendo, a la que todo les duele. ¿Usted ha sentido que en todo esto usted, como si estuviera en la novela, está siendo de la mala de la película y usted cree que eso es injusto? En la vida real no hay malos ni buenos del todo. Yo pienso que todos aquí somos humanos, todos aquí cometimos errores, todos aquí tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Yo no soy quien para juzgar qué hizo malo o qué error cometió tanto Adriana como Robinson. Yo aquí solamente voy a hablar por mí. Yo ya acepté mi error y yo ya dije la verdad. Ya esto queda, no sé, en las manos de la gente que quiera creer o que no quiera creer. Ya se sabe la versión de Adriana, ya se sabe la versión de Robinson, ya se sabe mi versión. Y pues yo creo que aquí no hay víctimas, no hay buenos, no hay malos. Aquí todos tenemos de todo un poquito. No es usted ni la primera ni la última mujer que se enamora del hombre equivocado, en este caso de un hombre casado, ni él tampoco. Y aquí no vamos a entrar con ese juicio de valores porque, le repito, a muchas personas que nos están oyendo, famosas o no famosas, les ha pasado. Las historias en el cine o en la televisión de Colombia y el mundo muestran que por, no sé, esas circunstancias de las tentaciones del destino, de la carne, del amor, de ese momento equivocado surge una tremenda historia de amor y ni más faltaba que se vaya a aplaudir la relación de una persona casada con una persona distinta a la que ha comprometido su amor, su fidelidad, su familia, el respeto por sus hijos y su entorno. En el caso suyo, eso se rompió, usted lo reconoce, así lo ha reconocido él. Pero a lo largo de esta conversación, después de que un hecho tan grave sucede y además se hace público, usted sigue hablando con él. Él va a su casa y se queda con usted ocho horas después de semejante escándalo. Usted dice que aquí no hay ni buenos ni malos, pero el seguir usted hablando con él, tenerlo en su casa por ocho horas después de que usted viene de una colección de emociones y de encuentros amorosos desde octubre del año pasado, ¿no es un poco insistir en que usted tampoco quiere que eso se acabe y ahora menos que él ya es un hombre que firmó su divorcio, su separación? Bueno, yo ese día que él vino a mi casa, desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche, acepté que él viniera porque él me pidió de muchas maneras que él necesitaba hablar conmigo. Yo vi que era necesario darnos un momento para hablar tantas cosas que no habíamos hablado, para que él me explicara muchas cosas que habían pasado, para yo explicarle muchas cosas, para yo decirle desde el corazón que no estaba de acuerdo como estaba manejando las cosas. Yo siento y sigo creyendo que en este momento la conversación de ese día fue positiva, porque nos desahogamos los dos, porque aclaramos muchas cosas, porque le rectifiqué de verdad cuáles eran mis sentimientos hacia él, él me lo rectificó a mí, porque yo le di la versión de mis cosas, de cómo habían pasado las cosas ese día. Él venía de estar hablando con Adriana durante mucho tiempo y obviamente estaba empapado de todo lo que pensaba Adriana, él no me había escuchado a mí. Yo siento que ese día fue una conversación muy sana, porque era necesario darnos un espacio para hablar y para aclarar muchas cosas. Nosotros desde el día 7 de junio no nos habíamos sentado tranquilos a hablar del tema. Y yo creo que se necesitaba ese espacio para poder cerrar muchos círculos y para poder entender muchas cosas. Sara, pero en alguna de las publicaciones que se han metido con este tema, por cuenta de que los protagonistas lo han querido contar, o si no, nadie estaría hablando de esto, se dice que no es la primera vez que usted se mete con la persona equivocada en el momento equivocado. Y hay una lista de ejemplos de otras relaciones suyas en donde también habría pasado algo parecido. ¿Es la primera vez que a usted le pasa esto? Es la primera vez en mi vida que yo me enamoro del hombre equivocado. ¿Por qué lo digo? Yo he tenido cuatro novios. Un novio en Medellín, Marco Vinicio Uribe, Nicolás Reyes, ex protagonista de novela. Yo jamás me he enamorado, jamás me había enamorado, sacando a Robinson de esta lista, de la persona que no era. Porque estos hombres que yo les acabo de mencionar en mi vida, fueron personas muy especiales. Fueron hombres que fueron solo para mí, que tuvimos una relación maravillosa, de quien no tengo palabra mala alguna que decir de ellos. Relaciones estables, relaciones tranquilas, relaciones hermosas. Yo creo que fue parte de los medios que se aprovecharon de este momento para decir que yo estuve con Camilo Villegas, que yo estuve con Tommy Vázquez, que yo estuve con Julio, el cantante de Factor X. Mis novios han sido las personas que yo les he comentado. En algún momento, tuve una relación de amistad con Tommy Vázquez. Salimos a rumbear con varias personas, hasta del medio. Estuvimos en un evento en la Feria de las Flores en Medellín el año pasado. Es una persona que me cae supremamente bien. Pero me vieron con él. Y a los tres días salió un chisme que yo estaba saliendo con Tommy Vázquez. Si es necesario, preguntémosle a Tommy Vázquez si él y yo en algún momento fuimos novios, si yo le dañé alguna relación a él, si algo pasó por el estilo. Preguntémosle a Julio si yo he sido novia de él, preguntémosle a Camilo Villegas si yo he sido novia de él, si alguien me ha visto en un sitio público con Camilo Villegas, que me muestren las pruebas, porque yo no he ido a la esquina con Camilo Villegas. Camilo Villegas vive en Miami, se mantiene en torneos en todo el mundo. Somos amigos de Facebook. En algún momento, hace como cuatro meses, nos mandamos mensajes. Él me mandó unas fotos de él, de su bicicleta nueva. Yo le mandé una foto mía en mi casa. Y de esto salió que una relación, en una revista salen diciendo que yo tenía una relación mientras sostenía un romance con Robinson Díaz. Entonces yo digo, pero por Dios, ¿qué es este enredo? Si yo he sido la persona más clara del mundo con la prensa y cuando he tenido novios, yo fresca he salido hasta en portada con mi novio diciendo, este es el hombre al que yo amo. Yo no tengo por qué esconder mis relaciones estables. O sea, han sido mis novios y he ido a eventos con ellos y son hombres de quienes me siento orgullosa. Entonces, ¿por qué creen los medios que yo voy a esconder una relación con Tommy, con Camilo, con Julio? Usted ha hablado con mucha sinceridad en esta conversación con nosotros. Y como hemos dicho, acá no vamos a hacer juicios morales que no nos corresponden por una historia tan dolorosa para todos los implicados. Pero en medio de esa sinceridad, usted ha dicho que usted todavía ama a esa persona. ¿Usted quisiera recomponer esa relación con esa persona? ¿Ve esa posibilidad en un futuro de estar con esa persona a la que ama? No. No rotundo. Porque... Por muchas cosas. Porque hay una decepción profunda porque... Porque es una persona que se ha dejado manipular en este momento. Porque es una persona que no fue fiel a lo que sentía por mí. Porque es una persona que no cumplió su palabra. Porque, por las cosas que me he dado cuenta, sencillamente, no... no es el hombre con quien quiero estar. Porque desafortunadamente, en las situaciones difíciles, es cuando se conocen a las personas. Y él, en la situación más difícil, fue cuando me dio la espalda. Sara, usted dice, cuando habla de Robinson, que él se ha dejado manipular. Y oyendo su versión, que pues es muy importante para entender todos los hechos, vemos que son completamente distintas a las que conocíamos antes. Usted lo que está queriendo decir es que todo esto que está pasando se lo está inventando a Adriana y que la versión que ella está dando es cerrada y que ella es la que ha querido manipular a Robinson y por eso, pues están en esta situación. Yo no soy quien para decir en este momento si ella está diciendo la verdad o no. Yo lo único que puedo decir en este momento es de lo que yo estoy segura y es que yo no llamé a la policía, que yo no le hice entrar. Y, en fin, el resto de aclaraciones que ya les hice. No soy yo quien para juzgarla a ella ni para juzgarlo a él. Lo único de lo que puedo hablar es de lo que yo he vivido y de lo que yo les puedo decir con toda la sinceridad del mundo, las cosas pasaron así por mi parte. Sí, eso ha quedado claro. Sara, usted es una mujer que tiene una carrera pública, que tiene un reconocimiento público, que está en una novela muy exitosa y que está metida en todo este enredo, en ese papel tan incómodo que está viviendo. Y, además, usted es una mujer que sale a la calle y no pasa desapercibida. Ahí mismo la miran. ¿Cómo la miran hoy? Pues, mira, sabes que afortunadamente digamos que no he tenido ningún inconveniente en la calle, así que yo decir, ay, no, es que alguien me dijo tal y tal cosa o me insultaron, en fin, no. No ha pasado nada de eso. Afortunadamente, estos días tuve varios días de descanso y estuve en mi casa con mi mamá, pues, muy triste con esta situación. No salí de mi casa todo este fin de semana, todo este puente. solamente los únicos momentos que estuve fuera, digamos que fue en grabación y en grabación las personas me han estado dando su apoyo. me dicen que tranquila, que todos son testigos de cómo ponen las cosas allá, que todos me conocen a mí perfectamente y que todos saben que yo no hice lo que estaban diciendo que hice. todos me han dado su apoyo, otros actores me llaman y me dicen tranquila, estamos contigo, no te preocupes, te queremos, te apoyamos. Entonces, pues, pues, no, no he sentido así como alguna agresión de parte de nadie. Pues, Sara, muchísimas gracias por haber querido hablar aquí en la W de este dramático episodio de la vida privada de tres personas que por algunas circunstancias se hizo público y que también por circunstancias del destino, pues, terminó con un matrimonio de 17 años y conversiones encontradas de los hechos de este triste capítulo de personas, pues, que han tenido que sufrir por cuenta de lo que hemos escuchado de todos tres. Le deseo muchísima suerte en su vida personal, Sara, ojalá que este episodio pueda superarse a Robinson y a Adriana que, pues, también puedan recomponer sus vidas, como dice Robinson, que el deseo suyo es recuperar a su esposa si lo logre y le deseamos que también usted logre su felicidad y encontrar a la persona que ojalá no sea la equivocada, como usted dice, le ha sucedido. Muchas gracias y una feliz mañana. Muchísimas gracias, Julio. Sara Corrales rompió el silencio en la W. Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial y le ha sucedido. ¡Suscríbete!